¿Por qué no me contestas los mensajes? Mi amor, no te pongas esa falda No me gusta que te miren, tú eres solo mío ¿Con quién hablas? ¿No estés coqueteando? Mejor no opines de lo que no sabes Estoy hablando de trabajo, no vas a entender Oye, ¿me parece o estás subiendo de peso? No deberías usar ropa tan pegada, estás gorda ¿Otra vez vas a salir con tus amigas? No, te prohíbo que vayas No sales ¿Te has cocinado? ¡Qué asco! Eres una inútil Me voy a otro lado ¿A quién crees que hablas así? ¡Yo mando aquí! Oye Primero te mueres ¡No! 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 Primero te muere 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 Primero te muere